La Sexta Carrera Premio Emperor Hulk Sale a enseñar el camino el número 12 Muy con... Tomó dos cuerpos de ventaja Lo sigue el número 2 Balancho A un cuerpo y medio por dentro Corre el 1 Good Side A dos cuerpos por fuera Corre el 6 Soy Serenito A un cuerpo y medio lo viene haciendo el 11 Prato City A dos cuerpos y cuarto por dentro el 3 Qué guapo Los últimos 750 metros El puntero es el 12 Muy con... Dos cuerpos y medio Lo sigue el número 2 Balancho A dos cuerpos y cuarto por dentro el 1 Good Side A un cuerpo y medio viene corriendo el competidor número 11 Prato City A dos cuerpos y cuarto corre el número 8 Linolio junto con el número 6 Soy Serenito Por dentro lo hace el número 3 Qué guapo en los últimos 500 metros El 12 Muy con... Tres cuerpos de ventaja lo sigue el 1 Good Side Cuando ingresan En la recta final 300 para el disco el 12 Muy con... Dos cuerpos y medio lo sigue el 1 Good Side A dos cuerpos y cuarto por dentro corre el 2 Balancho Por fuera el 11 Prato City A dos cuerpos y medio el 3 Qué guapo en los últimos 120 metros El 12 Muy con... Dos cuerpos y cuarto por dentro lo sigue el número 1 Good Side En los últimos 20 metros para el disco el 12 Muy con... De punta a punta gana la sexta Y cruzaron el disco 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 ¡Gracias! Gracias.